Volkswagen es una de las empresas más queridas no sólo en México, sino en todo el mundo. Desde hace 65 años fabrica en nuestro país algunos de los autos más queridos y admirados en toda la historia automotriz. Hace algunos días el Volkswagen Beetle llegó a su fin, dejó de producirse en la planta Volkswagen de Puebla, dando por terminado un ciclo de dos décadas. Ahora con motivo de ese cese de producción, hoy vamos a recapitular algunos de los autos que Volkswagen ha fabricado en nuestro país. Yo soy Marcos Buró y les doy la bienvenida a un episodio más del Bochero Mayor. El Bocho, el Mayolino, el Escarabajo, el Volkswagen Tipo 1 o Cáfer es sin duda uno de los autos más emblemáticos de la historia automotriz. Fue concebido por Adolfo Hitler a finales de la década de los 30 y le ordenó en aquel entonces al doctor Ferdinand Porch que creara un auto para el pueblo, un auto para todo el pueblo alemán, que fuera económico, aguantador, con capacidad suficiente para 4 o 5 personas y que pudiera circular a velocidades aproximadas de 100 kilómetros por hora. Pasada la Segunda Guerra Mundial, el auto llegó a nuestro país en 1954 como parte de una exhibición de la industria alemana. Ya en aquel entonces era conocido como Volkswagen Sedán. En 1955 comenzó a ser ensamblado por Studebaker y en 1962 pasó a ser ensamblado por Promexa, empresa mexicana que recibía las piezas importadas desde Alemania. En México el amor por este vehículo era tan grande que fuimos el último país en seguir fabricándolo. El último bocho manufacturado salió del armador a Volkswagen de Puebla en el año 2003 y fue el número 16.921.542. El Safari es otro de los autos emblemáticos de Volkswagen. Sus orígenes se remontan a la Segunda Guerra Mundial con el Kubelwagen, aquel auto todoterreno que fue utilizado por las tropas nazis en su invasión de muchos territorios. Se comenzó a vender en 1970. Mecánicamente utilizaba todos los componentes del bocho, sin embargo su carrocería era totalmente diferente, con prominentes salpicaderas y una suspensión ligeramente más alta para convertir este automóvil en un auténtico off-road. En total se fabricaron más de 60.000 unidades en nuestro país. Originalmente concebido por Ben Pohn, uno de los primeros distribuidores de la marca alemana, el Volkswagen Transporter o Kombi como lo conocemos en México, utilizó durante muchos años la confiable mecánica del Volkswagen Tipo 1. Su transmisión fue modificada por otra con engranajes más cortos que le permitía al motor generar más torque para lidiar con el peso adicional. Además, la suspensión fue totalmente rediseñada para no tener ningún problema con el peso extra. En el año de 1998, el motor Boxer proveniente del bocho fue sustituido por uno con cuatro cilindros en línea, similar al que utilizaba el Volkswagen Corsair, que producía 84 caballos de fuerza. En nuestro país, el Volkswagen Transporter dejó de producirse en 1995, luego de 253.926 unidades manufacturadas. Sin embargo, en otras partes del mundo continuó siendo fabricada, como en Brasil, donde su producción se detuvo hasta el año 2013, con el lanzamiento del Volkswagen Transporter o Volkswagen Kombi Last Edition. Este hatchback o vagoneta, como ustedes quieran llamarlo, comenzó a construirse en la planta Volkswagen de Puebla en 1974. Al igual que la Kombi, utilizaba el motor 1.6 litros del bocho, que generaba unos 44 caballos de fuerza. Sin embargo, la suspensión había sido modificada y reforzada en nuestro país, donde se fabricaron un total de 72.377 unidades. Este fue un modelo de carga desarrollado en nuestro país durante un corto tiempo. Mecánicamente, compartía casi todas las piezas de la Kombi, teniendo la capacidad de cargar hasta una tonelada sobre el chasis. Aunque es poco recordado, el vehículo gozó de cierta fama en nuestro país, por ser un camión de carga de muy bajo costo y orgullosamente diseñado en nuestro país. En total, se produjeron unas 3.600 unidades de la Volkswagen Hormiga. Otra leyenda del grupo VAG fue sin duda el Caribe, conocido en Europa como Volkswagen Golf Primera Generación. Este vehículo fue un verdadero parteaguas y fue concebido originalmente para ser el real sustituto del Volkswagen Escarabajo. Con el Golf 1 o Caribe o Rabbit como se le conoció en Estados Unidos, Volkswagen realmente trascendió una frontera muy importante. A partir de este vehículo, abandonó la configuración de motor trasero, lo pasó a la parte delantera y además comenzó a utilizar la tracción delantera. A diferencia del Volkswagen Sedan o la Kombi, el Volkswagen Caribe o Golf Primera Generación era enfriado por agua, es decir, tenía un radiador y sistema de enfriamiento líquido. Otro cambio era la suspensión, pues a diferencia de los antiguos modelos de la marca, este portaba una suspensión delantera MacPherson, lo cual representaba un gran avance tecnológico. Inicialmente, este modelo se ofreció con un motor de 1.6 litros que generaba 66 caballos de fuerza, aunque poco después se sustituyó por uno de 1.7 litros y 69 caballos. Y por un periodo corto de tiempo, también se ofreció una versión diésel de 1.6 litros y 54 caballos de fuerza, que estuvo a la venta incluso en nuestro país. En 1984 se ofreció en nuestro país el Caribe GT, una versión latinizada del deportivo europeo Golf GTI, que contaba con un motor de 1.8 litros y 85 caballos de fuerza. Esta versión dejó de ser fabricada en 1986. En 1981 se comenzó a ofrecer en nuestro país el Volkswagen Atlantic, que en Europa se comercializaba como Jetta. En su lanzamiento se ofrecieron versiones de 2 y 4 puertas, y compartía el motor de 1.7 litros y 69 caballos de fuerza con la Caribe, o con el Caribe. Aunque poco después se lanzó el Atlantic GLS, una versión deportiva de este modelo que utilizaba el motor 1.8 litros del Caribe GT. En total se produjeron en la planta de Puebla 103.493 unidades. Este auto comenzó a producirse en nuestro país en el año de 1985. Utilizaba la plataforma V2 de Audi y se trató del primer sedán de lujo de la marca. Contaba con un motor longitudinal de 1.8 litros que generaba alrededor de 85 caballos de fuerza. Poco después se comenzaron a fabricar la versión Variant, una vagoneta muy amplia, y poco después salió al mercado la versión Karat, que era el modelo más lujoso de la empresa alemana. En total se fabricaron 39.000 unidades de este vehículo en nuestro país. La segunda generación del compacto europeo llegó a nuestro país en el año de 1987, cuando la fábrica de Pensilvania, Estados Unidos, cerró sus puertas y relegó toda su producción de automóviles a la establecida en nuestro país. Esta segunda generación del auto mejoró en todos los sentidos lo ofrecido por el antiguo Caribe. El auto se volvió más amplio y potente, pues ahora se ofrecía con motores de 1.8 litros y 70 o 90 caballos de fuerza. Además, el Golf 2 GTI continuó usando el mismo motor de 1.8 litros, pero con mejoras que lo catapultaron hasta los 100 caballos de fuerza. Este Jetta también mejoró en todo sentido lo ofrecido por su antecesor. Además de utilizar la misma plataforma motriz del Golf 2 con el motor de 1.8 litros, aunque en 1989 apareció la primera entrega del Jetta Carat GLI, un sedán deportivo que ofrecía un motor de 100 caballos de fuerza y que contaba con tecnología de inyección electrónica ofrecida por Bosch. Aunque en nuestro país se ofrecían las versiones sedán y coupé, la planta de Puebla solamente fabricó el modelo de cuatro puertas. Esta nueva versión del compacto europeo dio un brinco a la modernidad en todos sentidos. La carrocería utilizada era totalmente distinta, mucho más estilizada y agradable a la vista. La versión de entrada de este modelo utilizaba un motor de 1.8 litros que generaba 90 caballos de fuerza. En cuanto a la versión GTI, sufrió algunas modificaciones que lanzaron el motor hasta los 115 caballos. Sin embargo, en esta generación se presentó el nuevo modelo BR-6 que contaba con un motor de seis cilindros y unos impresionantes 178 caballos de fuerza. El Golf tradicional, ya fuera de tres o cinco puertas, dejó de producirse en nuestro país en 1998. Sin embargo, la versión Cabriolet siguió ofreciéndose hasta el año 2002. Al igual que su hermano menor, el Jetta dio un salto enorme en este nuevo modelo con una carrocería estilizada y moderna. Igual que en las versiones anteriores, compartía todo el tren motriz con el Golf de tercera generación, ofreciendo motores de 90 caballos de fuerza en su versión de entrada y de 115 para las versiones GLI, Carat y Europa. Opcionalmente, en el año de 1995, también comenzó a ofrecerse este auto con el motor BR-6 del Golf, que entregaba 174 caballos de fuerza para esta versión. El Derby fue un sedán compacto que nació en la planta de Seat en España. Compartía plataforma con el Toledo y en 1994 comenzó a ser fabricado en nuestro país con piezas enviadas desde el país ibérico y continuó así hasta 1996. Dos años después, se reanudó la producción en nuestro país, aunque con poco éxito. Por lo que para el año 2002 pasó a ser importado desde Argentina y en el 2008 este modelo desapareció. La producción del New Beetle se quedó en Puebla y para su construcción se utilizó la plataforma PQ34 del Volkswagen, la misma que compartía con modelos como el Golf de cuarta generación, el Seat Leon y el Audi A3, entre otros modelos. Durante sus 13 años de vida, la primera generación de este auto tuvo innumerables versiones y modelos especiales. Entre sus motores más célebres estuvieron el 1.4 litros naturalmente aspirado que ofrecía 75 caballos de fuerza. También ocupó el BR6 de 3.2 litros que generaba impresionantes 225 caballos de fuerza. Este motor se utilizó en el Beetle RSI. Este es quizá el segundo modelo más exitoso de la marca en México, solo después del Volkswagen Sedan. Comenzó a ofrecerse en 1998 y continuó así hasta el año 2014, compartiendo concesionario incluso con su modelo sucesor, el Bora, que en Europa fue conocido como el Jetta 5, e incluso también llegó a venderse al mismo tiempo que el Jetta 6. El éxito de este modelo, también conocido como clásico en México, se debió en gran medida a un gran trabajo de refinamiento y calidad en todos los aspectos del auto. Los interiores habían sido rediseñados y ofrecían gran comodidad a los usuarios. El motor del Jetta 4ª generación lo compartió de nueva cuenta con el Golf de 4ª generación, además de con el Beetle. Podía encontrarse con un motor de 2 litros y 115 caballos de fuerza o incluso con el BR6 de 174 caballos, aunque poco después este motor sería sustituido con uno de 1.8 litros turbo cargado, que en una versión inicial ofreció 150 caballos de potencia y después de algunas modificaciones subió hasta los 180. El Bora fue la quinta generación del Jetta, sin embargo, ya que nuestro país se continuó ofreciendo la 4ª generación, se tomó la decisión de presentarlo como Bora, un nuevo sedán compacto que ofrecía más espacio y refinamiento que el Jetta 4ª generación, pero también era más costoso. Para poder comenzar a producir este auto, la armadora de Puebla recibió una gran inyección de capital, lo que le ayudó incluso a exportarlo a Estados Unidos. En esta nueva generación se comenzó a ofrecer el nuevo motor de 5 cilindros y 2.5 litros del grupo Volkswagen, aunque también se ofreció el Bora GLI, con un bloque 2.0 litros turbo cargado que ofrecía 200 caballos de fuerza. Aunque la 4ª generación del compacto alemán no se fabricó en nuestro país, la 5ª sí llegó a producción, aunque solo en su versión Variant, una vagaoneta amplia del modelo. Posteriormente, este vehículo cambió su nombre a Golf Sportwagen, auto que al día de hoy aún se fabrica en la planta armadora de Puebla, aunque ya se confirmó que dejará de producirse a finales de este año. La 6ª generación del Jetta fue presentada en el año del 2010, coincidiendo con las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Fue así como nació el Jetta Bicentenario. Este modelo ofreció tres opciones de motor. La versión de entrada fue un 2.0 litros naturalmente aspirado que ofrecía 115 caballos. El motor de 5 cilindros y 2.5 litros en su versión intermedia y 2.0 litros turbo para la versión GLI. En México también se fabricaron las versiones estadounidenses de este modelo que contaban ya con los nuevos motores EA211 desarrollados por la marca alemana, los cuales eran de 1.4 y 1.8 litros con potencias de 150 y 180 caballos gracias a la incorporación de un turbo cargador. En 2011 Volkswagen presentó al mundo la siguiente evolución del compacto deportivo presentado únicamente como de Beetle. Este auto se diseñó con la plataforma A5 y en el mercado mexicano se ofreció con el motor 2.5 litros del Jetta 6 que entregaba 170 caballos de fuerza, aunque también ha habido algunas versiones que utilizan el motor 2.0 litros turbo cargado. Como México fue el único exportador del modelo, en la planta de Puebla se fabricaron todas las versiones del motor TSI desde el 1.2 hasta el 2.0 litros. El Volkswagen Golf regresó a ser producido en nuestro país y en su forma tradicional para su séptima generación. Este nuevo modelo emplea ya la nueva plataforma MQB del grupo Volkswagen, la cual emplea motores de 1.4 litros que entregan una potencia de 140 caballos de fuerza para la versión hatchback y de 170 para el variant. Este nuevo modelo también tiene su versión GTI que emplea el motor TSI de 2.0 litros que otorga al conductor impresionantes 228 caballos de fuerza. México es el exportador para todo Norteamérica de este SUV. La mayor diferencia de este modelo con su similar europeo es el tamaño, pues el producido en la planta de Puebla es 23 centímetros más largo, además de contar ya con la nueva plataforma MQB empleada por la marca alemana. La séptima generación de este automóvil es el modelo más nuevo que se está produciendo allá en tierras poblanas. La séptima entrega del Jetta desarrolla una gran mejora en términos de espacio y confort, aunque también ha recibido mejoras en las asistencias y en la conectividad a bordo. En México se fabrican los modelos que se exportan también a Estados Unidos con el motor TSI 1.4 litros como base, así como el 2.0 litros TSI utilizado en el modelo GLI. Mi nombre es Marcos Buró y les doy las gracias por haber estado en este nuevo episodio del Bochero Mayor. Los invito a que nos regalen un pulgar arriba ya que se suscriban al canal oficial de Bochomanía en YouTube y en Facebook. Por aquí nos estaremos viendo la siguiente ocasión. Hasta luego.